Ramón de Campoamor escribió en 1846 Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Al analizar ahora esto, no sé si la verdad es que los países están obligados a cuidar celosamente sus fronteras, o la mentira es que las familias que se comunican así, lo están logrando a plenitud. Lo que sí puede ser verdad es que tanto en 1846 que se escribió esto, como en el 2012 que se graban de contrabando estas imágenes, nuestro espacio, nuestro mundo, sigue siendo un mundo traidor, con un ligero cambio en el poema. Todo es según el espesor de la barda a través de la que se mira. Duele la patria cuando llora mi raza, llanto internacional.